Empieza la pieza. ¿Cuánto tiene que durar? Dos minutos exactos. Somos como un grano de la inmensidad. Que vamos cayendo. Oye, ¿nos pongáis profundos? Hijo, cuando todo era campo, nos regíamos por lo que la naturaleza nos dictaba. Salía el sol e íbamos a recoger la siembra. Lo del reloj vino después. Es solo una convención. Papá, al grano. Nunca mejor dicho. Quiero decir, hijo, que el reloj nos hace esclavos. Nos marca el ritmo de nuestra angustia. Bueno, después de todo este rollo, ¿quieres decir que no tengo que hacer los deberes? Hombre, no. Eso sí. No tengo que hacer los deberes. 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 No hago mucho trabajo en la noche. ¿Cuánto queda? ¿Para qué? Para que podamos salir de esta casa No sabemos, Pau Lo mejor es no preguntar cuánto queda Cuando sea, será Ya, pero los niños preguntan cuánto queda Pero, este corto se acaba en tres segundos Tres, dos, uno